Rentables, sí, pero no al mismo nivel que 2013. Esa es la opinión generalizada de los expertos con respecto al comportamiento de las bolsas europeas que, recordemos, han empezado los primeros compases de 2014 con caídas. Los inversores han optado en estos primeros días del año por recoger beneficios. El IBEX 35, recordemos, se sitúa cotizando en los 9.700 puntos, muy por debajo de los 9.900 con los que terminaba 2013. Un 2013 de récord, recordamos, el selectivo español conseguía revalorizarse un 21%. El Eurostox 50, en estos días, recordamos, cotiza por encima, aunque por muy poco, de los 3.000 puntos. No obstante, se mantienen las buenas perspectivas con respecto a las bolsas europeas que se situarán por encima de otras internacionales como las estadounidenses. José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, dice que un punto clave para este año van a ser los bancos centrales y su capacidad para gestionar la alta deuda pública y privada que soportan algunos países de la zona euro. Desde Link Securities dicen que ya no solo vale con apostar en bolsas, sino que habrá que hilar fino y saber bien dónde invertir. En este sentido, apunta por apostar por los valores cíclicos, esto es, los que se benefician de un mayor ciclo económico, como, por ejemplo, compañías tecnológicas o industriales, muy por encima de otros valores como los defensivos. Ya de cara a la agenda de esta semana, conoceremos importantes datos macros como una batería de PMI, de servicios, datos de desempleo de la zona euro y de IPC. Y este jueves, como todos los primeros jueves de cada mes, el Banco Central Europeo anuncia sus nuevos tipos de interés. Estaremos muy pendientes a la conferencia posterior, como siempre, del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Laura Sánchez, desde la Bolsa de Madrid, para dirigentes TV.